Esto le va a doler a Colombia. En tiquetes aéreos se gastaron 1.700 millones. No siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa. En arriendo, 5.055 millones de pesos. En una línea telefónica se gastaron 5.555 millones de pesos. Entre computadores, escáneres, escritorio, papelería y teléfonos, más de 4.000 millones de pesos. No siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa. Les sobraron 435 mil millones de pesos. No ejecutaron del 1.3, 1.2 billones de pesos. Les sobraron 54 mil millones por asignar. Y si atreven a pedir al gobierno que les den 1.9 billones de pesos más. ¿Para qué? Si todos estos programas que supuestamente iban a cambiarle la vida a la gente más humilde están con ejecución pésima. No siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa. Para el programa que falsamente prometía ayudar al campesino, tenían 22.500 millones de pesos. ¿Sabe cuánto gastaron ayudando al campesino? Cero. Ah, pero para pagar arriendo, más de 5.055 millones de pesos. 25.000 millones para ayudar a los habitantes de calle. ¿Sabe cuánto pagaron? Cero. Ah, pero en tiquetes aéreos, 1.700 millones de pesos. Tenían 30.000 millones para ayudar a los adultos mayores. ¿Sabe cuánto gastaron para ayudar a los adultos mayores? Cero. Pero en arriendos, más de 5.000 millones de pesos. 11.500 millones de pesos para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia. ¿Quiere que le diga cuánto pagaron? Cero. Ah, pero en tiquetes aéreos, 1.700 millones de pesos. Aquí tenían 70.000 millones para ayudar en la superación de la pobreza. ¿Cuánto ejecutaron? Cero. ¿Compromisos? Cero. ¿Obligaciones? Cero. ¿Pagos? Cero. Y esa es la ejecución del ministerio. 2.5%. Los peores resultados, la peor ejecución. La número uno en inoperancia. Basta de victimizaciones, gastando datos. Ya es hora de que usted, Francia, aterrice. Potapé Hernández sacó calculadora y puso bajo lupa las finanzas de Francia Marques. ¿Cuánta plata tiene? Con cifras en mano, el senador criticó duramente la gestión del Ministerio de Igualdad, al exigir más resultados tangibles en programas para los más necesitados. El debate contra el político del 12 de noviembre, en el que la vicepresidente, ministra de Igualdad y equidad, Francia Marques Mina, compareció ante el Senado, desató una nueva polémica liderada por el senador Jonathan Pulido, conocido como J. Fernández, que presentó un análisis detallado de los gastos asociados a la vicepresidencia y al Ministerio de la Igualdad, al señalar una aparente ineficiencia en la ejecución de recursos públicos. Durante dicha sesión, los senadores Carlos Fernando Motua y J. Fernández liberaron la citación. Sin embargo, lo que parecía un análisis técnico sobre la ejecución de los recursos, pronto se transformó en una confrontación más directa sobre los gastos de la gestión de la vicepresidencia. Durante su intervención, la vicepresidente dependió su gestión y aseguró que su equipo está comprometido con la transformación social del país, pero el senador de Alianza Verde tomó como base su depensa para sustentar críticas más profundas. Las cifras que desfavorecen a Francia Marques El domingo 17 de noviembre, J. Fernández publicó un video en su cuenta X, en el que esbloso los gastos de la vicepresidencia y el Ministerio de Igualdad. Según el congresista, las cifras revelan un mal manejo de los recursos y una ejecución mínima de programas que supuestamente beneficiarían a las poblaciones más vulnerables del país. Esto le va a doler a Colombia, comentó Hernández y continuó revelando en su video cifras que calificó de alarmantes. Entre los datos expuestos por Hernández se encuentran los siguientes. Tiquetes aéreos 1.700 millones de pesos. Arrendamiento 5.555 millones de pesos. Una línea telefónica 5.555 millones de pesos. Equipos tecnológicos y papelería más de 4.000 millones de pesos. Sardo sin ejecutar 435.000 millones de pesos del presupuesto total del Ministerio. Según sus cálculos, de los 1,3 billones de pesos asignados a la cartera, 54.000 millones de pesos no fueron asignados y se atreven a pedir al gobierno que les dé 1,9 billones de pesos más. El senador también enfatizó que múltiples programas prioritarios del Ministerio de Igualdad tuvieron una ejecución nula, como los destinados a campesinos, habitantes de calle, autos mayores y mujeres víctimas de violencia. Hernández afirmó, para el programa que falsamente prometía ayudar al campesino tenían 22.500 millones de pesos. ¿Saben cuánto gastaron? Cero. Es hora de que Francia aterrice y deje de victimizarse. Los resultados son los peores, dijo el congresista. J. Fernández citó una parte de la defensa de la vicepresidencia durante el control político, cuando ella mencionó que esa es la ejecución del ministerio, un 2,5%. Ante esto, el legislador no tardó en responder afirmando, son los peores resultados, la peor ejecución, son los primeros en inoperancia. Basta de victimizaciones, ya es hora de que usted, Francia, se enfrenta a la realidad, concluyó J.P. Arte esta defensa, el senador respondió con dureza señalando que las cifras de ejecución no solo eran bajas, sino que se traducían en inoperancia y en una gestión ineficaz de los recursos públicos. No podemos seguir gastando de esta manera mientras las promesas se quedan en papel, concluyó el senador en su video, que mostró una postura crítica frente a los gastos y a la falta de impacto tangible en las comunidades más vulnerables. En varias ocasiones, el senador utilizó un fragmento del discurso de Francia Márquez, no siento ninguna vergüenza, me siento orgulloso. Esta parte fue para argumentar que su orgullo radicaba en su labor de ayudar a las personas más necesitadas, reafirmando su compromiso de devolverles la dignidad, un mensaje que repitió tanto durante su campaña presidencial como en su rol como vicepresidente. Sin embargo, Hernández utilizó esta frase cada vez que quiso, después de criticar que ella no había logrado ejecutar sus programas, lo que hizo en tona de burla. ¡Gracias!